La Jornada de la Jornada de la Jornada Todos habrán estado, por lo menos los ponentes y demás, los evaluadores, muchos colaboradores en contacto con ella Y bueno, aquí la tienen en persona En estas jornadas, ya que no me acuerdo de los números, me los traje anotados Van a sesionar a continuación, y esto no... Es simplemente un aviso, hasta que termine esto no comienzan las sesiones Se van a suceder 46 mesas de trabajo Después les voy a contar algunos números más Estamos estrechando vínculos entre la biblioteca, la secretaría Y en particular con la cuestión de las ediciones científicas Así que tenemos bastante agenda Dejo la palabra a Carlos Benancio Gracias Bueno, buenos días Quería darles nuevamente la bienvenida a su casa Y voy a ser muy breve, obviamente no estamos aquí para escucharme a mí Pero voy a empezar con una pequeña confesión Ayer cuando volvía de la facultad a casa En un día que había sido agitado Como suelen ser los días de la gestión de la facultad Me sentí un poquito cansado Y como todos los días venía pensando en lo que habría me diga Que es esta presentación Y pensando en eso me ponía un poquito nervioso Confieso, estas presentaciones me ponen un poco nervioso Y paradójicamente cuando uno se pone nervioso Cuando yo me pongo nervioso me tranquilizo en otro sentido ¿Por qué digo esto? Porque creo que la medida de la importancia que uno le da a las situaciones Que tiene para enfrentar son precisamente los nervios que tiene Me parece que son una medida de su importancia Cuando uno no se ponga nervioso ante estos eventos Es para preocuparse ¿Pero por qué me ponía nervioso además? Decía que venía cansado Y en un momento empecé a imaginar Con la cantidad de ponencias que hay Hay casi 500 autores únicos Pero que figuran algunos en varios trabajos Algo así como 700 Y empezaba a imaginar la cantidad de horas De trabajo, de reflexión, de producción De toda esa gente Y me empezó a dar ahí ya no nervios sino un poquito de vergüenza Que yo estaba cansado por mi día Mi miserable día de gestión de ocho horas Entonces La primera reflexión es esta De poner en valor lo que significan estas jornadas Y sobre todo En unas disciplinas que hacen culto de la visualidad Destacar la importancia de visibilizar Precisamente ese trabajo, ese esfuerzo Esa producción Entonces eso me parece muy importante Sobre todo desde un punto de vista tan positivo Iniciativamente tan positivo Como me plantean estas jornadas La última cosa que quisiera decir Es una de las cosas que más me gusta hacer Que es agradecer Y quisiera agradecer precisamente ese esfuerzo Ese esfuerzo muchas veces voluntario Muchas veces mal pago Pero quería agradecer porque ese esfuerzo Esa producción de conocimiento Esa voluntad Es precisamente donde se funda El prestigio de nuestras escuelas Y la importancia del trabajo que hacen Entonces O que hacemos en todo caso Entonces Fundamentalmente Agradecer Que ese trabajo es posible de ser visibilizado Fuertemente a partir de estas jornadas Muchísimas gracias por su trabajo Alejandro Gata Bonanato Bueno, buenos días a todos En primer lugar Quiero agradecerle a Rita Esta convocatoria Y también Señalar Lo que ella acaba de señalar Que es el trabajo conjunto Que empezamos a realizar Desde la Secretaría de Investigaciones Y la Biblioteca Con una serie de proyectos Que esperemos Sigan adelante Y pensando un poco En el tema De esta convocatoria Y de esta breve Introducción Y presentación Que se va a hacer hoy Me gustó mucho El título La idea de Campos ¿No? Y en realidad Esta reflexión Como dice el programa Acerca a los Campos Y una serie de preguntas Me llevarán a mí A hacerme otras preguntas ¿Cuáles son los ámbitos En los que comprendemos Nuestros proyectos? ¿Bajo qué dimensiones Pueden caracterizarse? ¿Con cuánta pertinencia Es reconocida Nuestra producción? ¿Cuáles son los límites De esos campos? ¿Están nuestros desarrollos Y proyectos en su núcleo? En su frontera En su extensión Y pensando en esto Me vino a la mente Un texto De Heidegger Que justamente En uno de sus libros Una de sus temáticas En relación Al problema del pensamiento Es El de los caminos de campo Y en realidad Es una manera Que él tiene De poetizar Y de pensar En los vericuetos Del pensamiento No reflexivo Y no desde un fondo De vista De la razón instrumental Y me parece interesante Pensar en eso En nuestros campos Disciplinares En los campos En los cuales Desarrollamos Nuestras investigaciones Y a partir de eso También pensando En otro texto De Heidegger Donde habla De la frontera Porque los campos Tienen Como bien señala Algunas de las preguntas Que se formulan acá Tienen núcleos Tienen extensiones Posibles Y tienen fronteras Me parece interesante Entender también Esta noción De frontera Como lo plantea Heidegger Él dice La frontera No es Como lo anunciaban Los griegos Un límite Sino Es el lugar En donde Algo comienza A aparecer Algo nuevo Comienza a aparecer Y me parece Y me parece que Esta noción De novedad De investigación De exploración De nuevos límites De nuevas fronteras De campos Que a veces Son difusos Es una de las tareas Que me parecen Centrales En que debemos Encarar En la universidad Si el conocimiento La investigación Fueran cosas Que estuviesen Cosificadas Que estuviesen Cerradas Me parece Que estaríamos Muertos En el sentido Intelectual Y me parece Que la posibilidad De explorar Los límites Las fronteras De estos campos De esas cosas Que se van abriendo A la novedad Es lo que Verdaderamente Transforma Al conocimiento En algo vital Así que bueno Simplemente Agradecerles a todos Por la presencia Y ojalá Que sigamos Expandiendo Los campos Así que muchas gracias Bien Entonces ahora sí Voy a leer Algunos numeritos De las cuentas Que brevemente hice Sobre el programa Que ya de por sí Tiene 25 páginas Y bastante Trabajo dio Cuando algún Algún moderador Informaba Que no podía En ese horario Bueno en fin Como les decía antes Las mesas De trabajos De ponencias De trabajos escritos Son 46 Para estas dos jornadas Hay Una sesión De audiovisuales Con 7 audiovisuales Hay que sumar a esto Y 25 Trabajos presentados En pósters Los trabajos Escritos Fueron 239 De los cuales 136 son Papers Y 103 son Comunicaciones Y mirando Los títulos Muy así en diagonal En el programa En el programa Lo que puede observarse Que hay 47 Trabajos Que aluden En su propio título Al tema De la convocatoria Que esto No siempre es frecuente Como resultado De las jornadas Por supuesto Por supuesto Que debe haber Muchísimos más Y que los leeremos Con más cuidado Digamos Antes de encarar La publicación De estos trabajos El programa Termina con una página De la semana De la semana próxima La semana próxima Vamos a mudarnos A la planta baja Para estar en contacto Con los que Actualmente No llegan Al cuarto piso O llegan Cuando se difunde Una convocatoria Y hay que Digamos Hasta traducir Que quiere decir Convocatoria Cuáles son las becas Bueno Que es difícil De remontar Asumir Y programar Para la persona Que estaría interesada En la breve apertura De estas De esas convocatorias Los pocos días Que hay para prepararla Buscar un director Y demás Entonces Estaremos allí Para estudiantes Y graduados Que no son Los habituales Visitantes De la secretaría No podría Dejar Esta apertura Sin mencionar Es decir Lo que si voy a dejar Para el cierre Es la mención Algunas de las cosas Encaradas En estos seis meses De gestión Como saben En el cierre Va a estar El secretario De ciencia y técnica De la UBA Aníbal Cofone Va a estar El señor recano De la facultad Guillermo Cabrera Va a estar El director Del programa De doctorado De la FADU Roberto Doberti Y luego Brindaremos Después de ese panel Previo A un Pequeño Homenaje A ciertos Miembros salientes De la comisión De doctorado Entonces Ese es nuestro cierre De mañana Y la semana que viene Abrimos en planta baja Esperamos que pasen A comentarnos A sugerirnos Lo que sea También está abierta Para ustedes Pero decía Quería mencionar Sin olvidarme A ver si Las reglas Mnemotécnicas Me salen A la gente Que habitualmente Los atiende En la secretaría Está disponible En la secretaría Y colaboraron Todos con estas Jornadas Bajo el mando De Gabriela Sorda ¿No? Quien les habla Es Cristina Molinos En la secretaria Los dos subsecretarios Damián Sanmiguel Y Martín Encavo El coordinador De ediciones científicas De la FAU Que creo que está abajo Porque tiene que moderar En el Zoom de Biblioteca algo Leandro Deich Y por supuesto Los que ya conocen Más ustedes Raquel Vallejos De toda la vida Valeria Terzoni Que nos acompaña siempre En las cuestiones Del programa de formación Y de las pasantías Guadalupe Tellio Que es la que Pone el hombro Para toda la La coordinación De los proyectos Sí tan importantes Porque son proyectos Que permiten Registrar A los investigadores Darles forma A sus proyectos Y tener un registro Institucional de ellos Verónica Esnoj Como olvidarla Que está a cargo De la cuestión Becas Y que tanto Quieren Tanto aprecian Y tanto agradecen Los becarios Porque convocatoria Tras convocatoria Lo sigue a cada una Plinio Giacomini Que es el que Se encarga Entre otras cosas De la comunicación De la secretaría Y que es bien importante Y Leandro Dalle Que diseña Nuestras comunicaciones Además de otros aportes Y que bueno Tiene En su mochila Ahora El montar La muestra En la sala Valiero José Campos Ríos Y Gabriela Campari Que suena mucho A la convocatoria De los campos Campari Y Campos Ríos Este Que Vienen trabajando En el área De vinculación Espero no verme Lautaro Y no está Está acá Es el señor Que está allí Que lo pueden mirar Junto a la puerta Es un estudiante Que hoy Tiene una entrega A las 19 Y allá Se quedó Hasta las 11 Y media De la noche Y Está al pie Del cañón Y nos cuida A todos Así que Muchas gracias Lautaro Y Comenzaremos A sesionar Si les parece Gracias Gracias